¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Llegó el Calypso! ¡Vamos arriba! OM Récord Apoyando nuestros talentos Apoyando nuestro talento ¡Báilalo! ¡El mismo Alfred! Todos con las manos hacia arriba Porque ya comienza la alegría Todos con las manos hacia arriba Porque ya comienza la alegría Ven, mueve tu cuerpo así Ponle mucho calor Ven, ven, ven Mueve tu cuerpo así Pon, 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 pon Pon tu sabrosura Baila, baila Baila que baila Ritmo caliente Para mi gente Baila, baila Con mucha emoción Con el ritmo del ventilador Baila, baila Con mucha emoción Con el ritmo del ventilador Baila, baila Mi ritmo Voz a cruzar Caliente Baila, baila Lo traigo Voz a cruzar Para mi gente Ya tú sabes Este es el cover Para la historia Vamos arriba 1988 Adrigo Baila Juventud Vamos Víctor Chachá Aquí llegamos Este es el swing Aquí te lo traigo Todo está listo para Para que baile junto a Esto es muy fácil De bailar Mueve tu cuerpo Porque yo Quiero que bailes Al compás Del swing que traigo Baila delante Y yo detrás Tú verás que aprendes Esto es muy fácil De bailar Mueve tu cuerpo Baila la cintura Mueve todo el cuerpo Y verás que bueno Se baila mi ritmo Con la mano arriba Dándole a las palmas Formando la rueda Y ahora vamos a gozar Te traje mi swing Para bailar y gozar Yo te traje mi swing Para bailar y gozar Este ritmo es pegajoso Atriborea Es sabroso y contagioso Atriborea Oye ven bailas conmigo Atriborea Mueve, mueve la cintura Atriborea Tú lo bailas con Andrés Yo lo gozo con Luis Dale, dale como es Y verás que bueno Mami, mami, dale arriba Atriborea Hay que dale, 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 dale Atriborea Hay que dale, dale arriba Hay que dale, dale abajo Con tu rico movimiento Que a todos nos vuelve locos Atriborea Patrimonio cultural del Cali Aquí nadie va a vestir Aquí nadie va a vestir Si me preguntan dónde vivo yo Yo vivo en la discoteca Con las mujeres bailando soca Gozando el ritmo de mi banda Si me preguntan dónde vivo yo Yo vivo en la discoteca Con las mujeres bailando soca Gozando el ritmo de mi banda Esto es cosadera Todo el mundo se queda aquí Pidando que quieras Y aquí nadie va a dormir 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 Y aquí nadie se va a ir ¡Llevo el calipso! El sapo es un animal Que no es bonito ni feo Tiene de gancho una cobalta Y de largo 4 de 1 ¡Llevo el calipso! El sapo es un animal Que no es bonito ni feo Tiene de gancho una cobalta Y de largo 4 de 1 Salta pa allá, salta pa acá Sapo, sapito, limón Salta pa allá, salta pa acá Sapo, sapito, limón Salta pa allá, salta pa acá ¡Llevo el calipso! Salta pa allá, salta pa acá Sapo, sapito, limón ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¿Quién fue? Ese sapo barrigón, lo que le gusta es bailar Y cuando escucha el calyxón se pone solo a brincar Ese sapo barrigón, lo que le gusta es bailar Y cuando escucha el calyxón se pone solo a brincar Salta pa' allá, salta pa' acá Sapo, sapito, olipón Salta pa' allá, salta pa' acá Sapo, sapito, olipón Salta pa' allá, salta pa' acá Sapo, sapito, olipón Pero que salta, pero que salta, pero que salta Sapo, sapito, olipón Bueno, y ahora voy a poner a bailar a esta gente como el sapo Así, brincando, 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 brincando Saltando, 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 saltando Brinca pa' allá, salta pa' acá Salta pa' allá, salta pa' acá Salta pa' allá, salta pa' acá Brinca pa' allá, brinca pa' acá Vete, Luis Honda Que siga la fiesta Hasta que amanezca Que sigan bailando Está comenzando Vámonos, dance Es mi bodillón Es mi bodillón Es mi bodillón Aquí en Venezuela Se baila Calixuanzoca Llego Jalpi y su banda cero Y Rijonda que está de moda No bailan en Trinidad En Aruba y en Panamá Que lo sepa ya todo el mundo Llegó el rey de la Steelband Alfred Yo quiero ver a todo el mundo Con la manito arriba Y a Filiuwe Discarnaval Con el Bumban Y el Steelband A Filiuwe Discarnaval Para bailar En Carnaval En el Jube Jube Y poe Póngale el sabor Póngale el sabor Arriba, 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 arriba El Guiriardo está bailando Mi ritmo Calixuanzoca Y en Aruba y Curazao Te soñó Que el ritmo del Steelband Pune a bailar La reina de la ciudad Con el Bumban Y un buen golpe de tambor Junto a ti Rosa La reina de la ciudad La reina de la ciudad La reina de la ciudad Con el ritmo del calyxón y del estilván Repica la batería, suena mi estilván La ciudad tiene a su reina Y aquí está su reina El ritmo del calyxón El ritmo del calyxón El ritmo del calyxón El ritmo del calyxón Oye mi gente, llegó el calyxón Carnaval Steel cover Vivo al frito El ritmo del calyxón Y aquí está su reina El ritmo del calyxón En el ruído Oye mi gente, llegó el língu Y aquí está su reina LámauxML ле Lám능 ¡Gracias! 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 Para bailar en Año Nuevo y en Carnaval Yo trago el ritmo para bailar en Año Nuevo y en Carnaval Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Arriba! ¡Esto es calizo! Un año viene y otro se va y trae calizo para bailar Llegó el Año Nuevo y en Carnaval y todos contentos vamos a celebrar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Yo trago el ritmo para bailar en Año Nuevo y en Carnaval Yo trago el ritmo para bailar en Año Nuevo y en Carnaval ¡Buyá! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Este es el baile tembladito que todos quieren bailar Este es mi ritmo sabrosito que todos quieren bailar Este es el baile tembladito que todos quieren bailar Mientense el baile tembladito Arriba, 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 arriba La fiesta ya comenzó, vamos todos a bailar Moviendo bien las caderas y comiencen a temblar Así, así Y este es el baile tembladito Que todos quieren bailar Este es mi ritmo sabrosito mamá Que todos quieren bailar Baila, 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 baila esta vela Que todos quieren bailar Este es el baile tembladito Que todos quieren bailar El baile del tembladito lo ponen todas las radios La gente está vacilando y se ponen a temblar Así, así Arriba Bueno señores Y de nuevo Ar, 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 aquí Y su banda Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora viene el coro El coro Cuipa Wepa 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 G Que le den Que le den Que le den Ella quiere que le den Que le den, que le den, que le den mucho amor Que le den, que le den, que le den mucho calor Que le den, que le den, que le den Arriba, arriba, arriba Randa El mismo Elfri, es tiempo para el mundo Randa Así Con el ritmo, tan sabrosa, contagiosa, pegagosa Vuelvelo cuando da la gente en el carnaval Ahí la mano, manos arriba Brincando, 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 brincando Baila, 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 baila Celestial y calizo, sigo siendo el rey Si la pongo pa'lante, si la pongo pa' atrás Si la pongo de frente, a ella le gusta más Si la pongo pa'lante, si la pongo pa' atrás Si la pongo de frente, a ella le gusta más Arriba, brincando, brincando, brincando Original, el mismo Alfre De Stilco Ver Un, dos Cuando llega el carnaval Yo me pongo bien rumbero, cuando llega el carnaval Yo me pongo bien rumbero, porque todo el mundo sabe Que yo soy carnavalero, porque todo el mundo sabe Que yo soy carnavalero Una bulla, mi gente, una bulla, una bulla ¡Viva! ¡Viva! Prepárense pa'l carnaval Carnaval Dale, 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 dale a los carnavales Te, te, aquí la reina está bonita Te, te, aquí la reina está bonita Stilco Ver Bueno señores Y nos vemos en el próximo Stilco Ver ¡Se les quiere! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!